¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en Zapallano, un hermoso lugar, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos encontramos aquí, Baidano Santiago, con la familia triste del Cucre. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Rojas Carboyanqui, van a recibir el cariño de los hijos. En este caso, Wilber y Carla desde los Estados Unidos están brindando 10 cajas de cerveza, para el cual vamos a pedir a la orquesta que nos regale una viva, por favor. Una viva, maestros, para Wilber y Carla. Están completamente agradecidos, señoras y señores, los patrones, el señor Cristín Quispe Montoya, la señora gloriosa Rojas Carboyanqui. Vamos a tener unas pequeñas palabras de agradecimiento. Adelante, don Cristín. Señores visitantes, amigos, familiares, quiero agradecido a que mi hijo me está brindando 10 cajas de cerveza. Muchas gracias, nada más que decir, para toda la familia para servirnos. Muy bien, aplausos. Sonia, 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 sonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están llenando los santianeros y las santianeras! ¡Suscríbete al canal! 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 A las flores intercontinentales, chicas, rosas.